qué tal vamos a hacer un experimento como están estoy grabando con el celular y vamos a hacer un experimento aquí adaptado digamos que un trípode para el celular con un trípode de micrófono tenemos aquí una interfaz en este caso tenemos la beringer la umc 2024 hd entonces tenemos esta interfaz cuál es la idea la idea es conectar al teléfono la interfaz con el cable usb a un adaptador usb tipo c y a ver si toma el micrófono a ver pongamos esto por acá entonces a ver si toma el micrófono condensador que tengo acá en este caso a ver si toma la interfaz esa es la prueba que vamos a hacer ahora sí me están escuchando con el audio del teléfono ahora tengo este adaptador tipo samsung que en su tiempo fue adaptador y ahora lo adapté a un usb tipo c y con el cual voy a conectar acá así está todo tengo la interfaz para el teléfono que tengo no sé ustedes el teléfono que tengan el teléfono que tengo es un realme 8 pro y tengo que encender el otg si vayan ahí en la parte de activación de aplicaciones luego de características y tienen que activar el otg listo entonces aquí ya tengo luz el otg lo que hace es que se active la opción de enviar energía el dispositivo activar un teclado un ratón cosas así no aquí tenemos el micrófonos electronic vamos a darle la vueltita para que quede así y para de esta forma cuando conecte el aparatito a ver si funciona o no funciona que esa es la prueba que queremos hacer de entre tantas locuras cómo saber si funcionan las cosas te recomendaría pruebas echarle prueba y error así funciona la vida prueba y error hasta que puedas conseguir lo que quieras el cable de micrófono necesitaríamos en este momento activarle el phantom para que se active la energía y poder que se encienda el micrófono verdad hay en el riego a ver aquí abajo en este caso lo estoy encendiendo y vamos a ver no sé si a este punto si no sé si este punto tú ya tienes audio si entonces en teoría físicamente prueba número uno no funcionó no pasó prueba número uno no sé ahora detuve la grabación del vídeo y volvía a activar la grabación y vamos a ver si funciona esta vez el audio 2 3 4 5 6 porque no funciona no sé por qué no funciona el micrófono no sé pero con un micrófono usb si funciona pero con esta característica del otg no me funciona no sé con él el p9 que tenía de huawei si funcionaba destacando no sé por qué por qué por qué ahora probamos con otra aplicación de vídeo es la open cámara para ver si funciona hermano porque ya estamos no funcionó con otra otra aplicación y vamos a escuchar a ver si funciona ahora si es que toma el micrófono si es que lo toma el micrófono no sé no sé no sí volvemos nuevamente la a ver vamos a bajar parecía que estaba sobresaturando el audio y vamos a bajar un poquito los niveles probamos ahora con open cámara y según lo que escuché en el vídeo anterior escuchamos si estaba funcionando el audio a través del micro acá pero la otra aplicación original del teléfono no me tomó el micrófono que será no sabemos pero si esta funciona chéverísimo ahí le baje un poco el volumen vamos a subirle la mitad del volumen del micrófono aquí en los niveles la mitad estamos hablando un audio normal y vamos a bajarle a un cuarto para de esta forma medir si es que estamos bien porque también recuerden que el equipo el celular comienza a hacer su compresión cuando escucha una saturación bueno ahí estaríamos si quedó ahora sí dale abajo suscribirte compartir y campanita y me vas consultando cualquier novedad 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 novedad